Martina Le damos esta mañana que Martina es una niñita de 10 años y que necesita ayuda. Se organiza una maratón el domingo 20 de octubre a las 15 horas desde el Polideportivo Municipal ubicado en las calles Mitre y Uruguay de Madriaga, General Madriaga. Habrá todas las categorías y el costo de la ingrupción será de 40 pesos para mayores y 10 pesos para menores. Todo esto para ayudar a Martina, que sofre una enfermedad que yo desconozco, es ataxia. El doctor Alejandro Anderson es el médico neurólogo, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Doctor, un gusto saludarlo, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buen día, Oscar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿La ataxia qué es, doctor? Bueno, la ataxia en realidad es un síntoma más que una enfermedad. Es una palabra que nosotros usamos cuando hay una incoordinación o descoordinación en los movimientos. O sea, cuando las diferentes partes del cuerpo que hacen un determinado movimiento no actúan en equipo, no actúan coordinadamente, uno tiene allí una ataxia. Y casi siempre las ataxias se deben a problemas del cerebelo. Y entonces ahí se abre como un gran abanico, Oscar, porque uno tiene enfermedades que son adquiridas por daño, por accidentes, por infecciones, y uno tiene también enfermedades que, claro, estas las piensan mucho cuando se trata de chicos, que son genéticas o congénitas. Y bueno, justamente hay una ataxia que se llama Friedrich, pero en realidad hay muchas, digamos, hay muchos cuadros, y todos tienen como común denominador que se compromete de una u otra manera la coordinación equilibratoria y la no equilibratoria. Yo cuando los neurólogos revisamos a los pacientes y les decimos, bueno, estire los brazos, tóquese con la nariz, tóquese con el talón. Siga el dedo, claro. Todo eso que hacemos en realidad es para ver parte de la coordinación. Ajá. Es decir, que puede influir sobre el equilibrio, me decía usted, que la niñita no pueda caminar, por ejemplo. Claro, por supuesto. O sea, el tema de la coordinación compromete tanto lo equilibratorio como no lo equilibratorio. Colabora algo también para la parte de equilibrio del oído, por supuesto. Lo básicamente es el cerebro, la gran central que tenemos para lograr que cada parte del cuerpo que hace un movimiento actúe como un equipo. ¿Puede afectar el habla, por ejemplo? Sí, por supuesto, porque también es un movimiento. Claro. Esa que sí. Cambia el habla, cambia el tono muscular, cambia la manera en la cual uno puede tomar un vaso, una taza de café, como se sienta. Y la manera de caminar desde allá, sí, por supuesto. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Depende del tipo de enfermedad que uno tenga. O sea, depende de cuál sea la enfermedad que uno le está generando la ataxia. Ahí cambia mucho, porque una cosa es que sea un cuadro infeccioso, otra cosa es que sea la consecuencia de un accidente, y otra cosa distinta es que sea parte de un cuadro genético. Por ahora, Oscar, dentro de las enfermedades genéticas no hay tantos tratamientos. Recién ahora está empezando a surgir lo que se llama terapia génica, que es poder modificar las consecuencias de ese gen defectuoso. Sí mejoró un montón el diagnóstico genético. O sea, ahora casi todos los pacientes tienen un diagnóstico exacto. Pero bueno, todavía queda camino para recorrer para ir teniendo el tratamiento específico para cada una de las patologías genéticas. Es decir, esto no se soluciona con una cirugía, ¿no? Las cirugías pueden ser un tratamiento que tiende a compensar algún defecto. Por ejemplo, si uno tiene un problema en el tono muscular o una atrofia de un músculo, ese músculo se acortó y uno le complica la dinámica del movimiento, se puede, digamos, modificar con una cirugía ese músculo, se puede hacer una transposición de los tendones, se puede cambiar el largo del músculo. Pero si bien uno no actúa en la causa, actúa tratando de mejorar el movimiento y después facilitándole la tarea al kinesiólogo o a las personas que trabajan en rehabilitación de los movimientos. ¿Es progresiva? Los cuadros que son genéticos, los cuadros que son degenerativos, sí, en general son progresivos. Lo que pasa es que el tema progresivo depende a veces de la agresividad del gen. Porque hay genes que evolucionan muy rápidamente y otros tienen una progresión tan lenta que en realidad parece como que alcanzan una meseta y quedan estables. O sea, quiero decir con esto que no todas las personas que tienen una ataxia van a quedar con un cuadro de postración, no para nada. Hay personas que tienen determinada limitación motora y punto y pueden seguir siendo autoválidas. O sea, hay todo un gran abanico de intensidad y de manifestación de estos cuadros. ¿Esto pertenece a ese tipo de enfermedades que se llaman autoagresivas, que el organismo se agrede o no? Bueno, esas son enfermedades autoinmunes. Uno, por una enfermedad autoinmune, por ejemplo, puede enfermarse el cerebelo. O sea, hay personas que tienen enfermedades del cerebelo que son autoinmunes y uno hasta les puede medir los anticuerpos. Como se dañó el cerebelo, tienen la ataxia. No todas las ataxias son por este tipo de mecanismo de causa. Ah, ok. ¿Existe medicamentos para paliar un poco la descoordinación? Hay medicación para poder mejorar el tono muscular, hay mucho trabajo en la gente que hace rehabilitación. Y si fuera el caso de una enfermedad autoinmune que compromete el cerebelo, como usted preguntaba, eso se puede manejar muy bien hoy en día. Para eso sí que hay un montón de herramientas. Y bueno, le estamos dando una pequeña esperanza, por lo menos a Martina, esta niñita, ¿no? De 10 años. Sí, me imagino que si han hecho algo para juntar dinero, para hacer algún tratamiento específico, que ya lo tendrán más o menos en claro. Así que bueno, eso es interesante. Pero está bueno, eso que dice que existen los medicamentos que le permiten no terminar, postrar en una cama ni cosa por el estilo. Alternativa seguro que hay muchas. Habría que conocer el cuadro en particular. Sí, sí, concreto. Doctor Anderson, un abrazo y muchísimas gracias. No, por favor, que tenga un muy buen día usted y todos los pacientes. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. 11 y 13 de la mañana. ¿Qué cantidad de enfermedades? Bueno, yo creo que soy un experto en esto porque vi todo, todo Doctor House. ¿Todo? Todo, de la primera hasta la última, y la voy a volver a ver seguramente en algún momento. Digo, aparecen las enfermedades que uno no conocía, pero... ¡Gracias!